Siete días de enfrentamientos, siete días de miedo, los bloqueos persisten, las persecuciones también. Matamoros solicitó ayuda a CEGOP y PGR debido al ambiente de tensión que se vive en la frontera. Se generalizan los bloqueos hasta Vallehermoso y Río Bravo. Muere una mujer en una balacera, rafaguean clínica y cierra la Cruz Roja. Atacan a militares en Matamoros, abaten a hombre armado. Incineran en Reynosa 22 toneladas de marihuana. Matamoros y la frontera de Tamaulipas son noticia en China, Italia y Francia. La noticia destacada es la agresión que han sufrido los medios de comunicación. El pasado 4 de febrero fue levantado Enrique Juárez, editor del periódico El Mañana de Matamoros. Lo liberan golpeado y bajo amenazas. Asimismo, el pasado viernes 6 de febrero fueron atacadas con una granada las instalaciones de la empresa Televisa Noreste, resultando dos guardias de seguridad heridos, uno de ellos de gravedad. Los enfrentamientos entre grupos delincuenciales y las fuerzas federales se siguieron reportando durante la noche de este sábado. Informa El Mañana TV